Ha encontrado por fin, por fin ha encontrado el escondite donde estaban escondidos los payasos Como están el día de hoy me presento, estamos aquí en un nuevo video reacción chicos el día de hoy Vamos a reaccionar, es que algo muy impactante chicos y es que como podemos ver a continuación en el título Podemos ver que dice que los payasos de la Deep Web dice Fede que están muertos Así que chicos sin más que decir vamos a ver que está pasando allí Chicos no se si escuchan en el cuartazo que se atreven a escuchar ¿Buelo donde estas? En la caja, que bolido, que pasa Tu puerta no abre, en serio Pero no puede ser, la mierda está abierta, la puerta Se moló unos pasos de un lado al otro wey Hay alguien en el cuarto fe, hay alguien en el cuarto Está al lado del clóset, está donde está el baño de Ian wey chico No wey ¿Qué? ¡Buelo que es esto Fede, mirá! No entiendo también eso Uy chicos va a aparecer esa frase que están ahí, Miguel, Miguel, Miguel Creo que lo están amenazando ahí a la producción Porque chicos como ustedes saben en el video anterior de Federico Evani Podemos ver que había muchas letras rojas Así como tipo de amenazas del payaso Alfa Creo que se acuerdan esa vez que ella mandó un mensaje por teléfono Diciendo que estaba matando a Luigi, el payaso Alfa Chicos esto me está dando mucho escalofrío y muchas cosas Así que sin más vamos a seguir viendo este hermoso video A ver chicos, como les digo, ahí creo que está enterrado Por eso chicos yo en un video anterior les dije Yo dije que el doctor Bizarraga enterró a los payasos ahí Por eso es como es tiempo como que pena y a la vez como que se presenta Y no sé si es que el payaso Bizarraga se hace presentar como el payaso Luli Como el payaso Alfa O se hacen presentar así, el mismo se hace presentar porque los payasos Creo que en sí están muertos chicos Porque los payasos están enterrados ahí Y creo que es el payaso Alfa que se hace, va a ser como el payaso Este, perdón, el doctor Bizarraga hace como que si fuera los payasos Para hacerlo asustar ahí a Feri Porque como yo les dije chicos El doctor Bizarraga vivía ahí en esa casa antigua Y dejó como tipo más o menos así como experimentos, cosas así Y también dejó así como cosas malvadas Así que vamos a seguir viendo la video reacción Pero imagínate si encontramos algo que nos depizas Y está debajo de la tierra, está porque está Y si encontramos un cuerpo, está retorno No, güey, no vamos a exhumar tumbas Yo digo que... O sea, es que será muy enfermo encontrar acá Pero si vos sentís eso, vamos a entrar a Agujería de acá Sería a esta altura Si encontramos una, lo más probable, o sea, si encontramos una más Lo más probable es que estén tomas A ver, a ver, a ver Los otros nombres son de payasos que vimos ¿Cómo es eso? Nada tiene sentido ¿No estarán muertos ya? No ¿No fue a mí en su casa, güey? Por eso ya es que vemos ¿Pensando lo de Luli? O sea, pensando que Luli estaba todo quemado ¿No será que los mató? Mira si los mató ¿Los viene a enterrar aquí? ¿Todos? No, pero es... Pero está en las tumbas de Alfa entonces ¿Pero por qué están los nombres de los muertos? Está Alfa también en las tumbas A ver chicos, aquí yo les explico como les dije Mira, si vieron que dijeron que el payaso Luli Este, lo había matado de payaso Alfa Y lo vino a enterrar ahí Por eso les digo que puede ser que Alfa sea El doctor Bizarro disfrazado Y esté ahorita enterrando a los payasos Y martiriando a Federico Guevane Y a todos los muchachos Lo está fastidiando Entonces ahora van a ir a visitar allá la casa de ellos Y esto se pone cada vez más fuerte Y más terrorífico y más picante Entonces vamos a seguir viendo ¿Qué sigue pasando en la casa de Federico Guevane? ¿Qué hay nombres de muertos? Capaz que la de Alfa como que los mató No sé, no entiendo nada ¿Por qué hay nombres de muertos con nombres de vivos? No tiene sentido Empecé a acabar, amigo, ya fue Vamos a ver, ¿qué onda? Es que por eso dijo Mira, ahí se está preguntando uno de los productores Dice que por qué hay nombres de vivos y nombres de muertos Es porque el Dr. Bizarraga es el payaso alfa Sino que muchas personas no se dan cuenta Que el Dr. Bizarraga es el payaso alfa, chicos Así que como les explico Él es el payaso alfa Sino que él está disfrazado Porque ya todos los payasos están muertos Solamente que él se disfraza, nada más Sigamos, chicos Si vieron que ahí estaban los tres payasos muertos El payaso Duffy, el payaso alfa Y el payaso mini mini El payaso Luli Eso quiere decir que aún falta un payaso, chicos Oh my God Oh my God Oh my God Chicos, y ahora Chuy, está muy, 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 muy picante Esto es más sirviendo No, ni de pedo No es nada bueno No No puede ser No puede ser No puede ser No entiendo Es negra Es como dorado No puede ser, chicos La gente de la producción de Ferry Está muy asustada Ha encontrado por fin Por fin han encontrado El escondite donde estaban escondidos Todos los payasos Por eso es que pasaban cosas Lámpara Como que tocaban el timbre Chicos, esto está muy fuerte Entonces, chicos Esto fue todo el video del día de hoy Espero que se le den like Se suscriban Y activan la campanita de notificación Y no se pierdan Denle mucho apoyo a este video Porque vamos a estar reaccionando A la segunda parte Así que, sin más que eso Chicos, gracias Por estar en este video Nos vemos en una siguiente oportunidad Chao, chao